hola buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de marcos and road bueno que tenemos hoy rose hoy vamos a hacerle el mantenimiento básico a nuestro vehículo vamos a cambiarle los filtros tenemos aquí el filtro de gasoil que va justamente aquí y tenemos aquí el filtro de aire que va aquí justamente y tenemos nuestro filtro de habitáculo que este coche lo lleva en la guantera bueno como veis son los tres de la marca voz hemos cogido justamente esta oferta y bueno vamos a ver cómo se cambian y lo sencillo que es así que vamos a ello bueno para cambiar nuestro filtro de aire necesitaremos de tornillador de estrella tenemos que quitar estos tornillos bien pues ya lo tenemos todo desajustado los tornillos simplemente levantamos la tapa y ya sale muy fácil aquí tenemos el filtro antiguo no está muy mal pero bueno vamos a cambiarlo bueno vamos a quitarlo y tenemos tener un poco el compartimento y pondremos el nuevo bueno pues aquí está el filtro de aire nuevo como veis es el s 9404 vale está la referencia de voz así que vamos a colocarlo muy sencillito lo hemos quitado ponemos el nuevo estamos bien la goma y listo la verdad que muy fácil de cambiar si volvemos a cerrar apretamos los tornillos y este filtro ya estaría bueno a ver con qué nos ponemos ahora pues con el filtro de gasoil como decía antes pues va justamente aquí bueno pues como puedes observar lleva unos tornillos vale unos tornillos tors de 30 así que vamos a ir aflojando los y vamos a sustituirlo porque bueno este filtro es un filtro de cartucho que va justamente dentro de este bote y es muy sencillito lo quitamos lo cambiamos y ya estaría aquí tenéis la referencia vale de la marca voz que es el n y el número 8 y este sería nuestro fruto para la hora bueno ya hemos quitado los tornillos como podéis observar y aquí dentro tenemos nuestro cartucho y el gasoil así que ahora vamos a retirarlo vamos a meter un recipiente porque va a manchar de gasoil y vamos a poner bueno pues el filtro de gasoil no lo vamos a poder cambiar hoy por qué porque no es baile puedes observar en el que hemos comprado en específico para este coche el 2 el n número 8 entonces si os fijáis el cabeza que tenemos aquí es mucho más estrecho que el filtro que trae este vehículo por lo tanto no podemos ajustarlo tendremos que devolverlo pues lo sentimos pero este kit no vale 100% para nuestro vehículo lo que sigue bueno os voy a explicar cómo ha de cambiarse ya habéis visto antes vale hemos quitado los tornillos los cinco tornillos que tiene y este es el tornillo del turga vale simplemente se quitan quitamos la tapa sacamos nuestro filtro si queréis podemos chuparlo el gasoil que queda con una pequeña bomba de mano vale podemos extrayendo el líquido simplemente meteremos el nuevo filtro volveríamos a ajustarlo y apretar los cinco tornillos y este tornillo lo dejaríamos flojo vale lo dejaríamos medio quitado vamos a darle al contacto varias veces para que se vaya llenando de gasoil nuestro depósito vale para que no quede no quede aire y cuando ya vemos que por aquí sale gasoil lo que hacemos es cerrarlo y ya podríamos arrancar nuestro vehículo perfectamente pero bueno esta vez no ha podido ser así que vamos con el filtro de habitáculo bueno pues ahora vamos con nuestro filtro de habitáculo como podéis ver está la referencia a la r 23 97 y es justamente lo tenemos aquí debajo de la guantera así que vamos a ponernos cómodos echaremos un poco el asiento del copiloto para atrás y vamos a ver dónde se encuentra bueno pues justamente detrás de la guantera tenemos como veis aquí esta especie de protector vale y justamente aquí debajo estaría nuestro filtro de habitáculo lo que vamos a hacer es quitarlo bueno ya hemos quitado el protector como veis tiene ahí los agujeros vale donde van unas pequeñas grapitas y donde va sujetas así que vamos a ver que tenemos aquí mira aquí tenemos la tapa que protege el filtro del hábitat como lo quitamos como veis ahí pone open tiramos hacia la derecha y aquí tenemos el filtro vamos a quitarlo 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 de él como veis está un poco sucio un poco bastante tiramos y tiramos y aquí lo tenemos pues este sería nuestro filtro como veis está un poco perjudicado bueno pues este es nuestro filtro como veis este es de carbón activo y justamente llevaría esta posición vale podéis observar esta es la posición en la que tenemos que volver a meterlo que tenemos también justamente las fechas vale que nos indica la entrada de aire así que nada vamos a meterlo bueno pues como veis ya no tenemos que hacerlo metido tiene que enganchar aquí y ahora le vamos a poner la tapa la tenemos que ajustar bien y ahora girar hacia la izquierda hasta que haga tope ahí ya habría encajado como puedes observar bueno pues como veis ya lo tenemos listo el único inconveniente ha sido el filtro de gasoil pero bueno es sencillito de cambiar cuando tengamos el nuevo ya lo pondremos ya sabéis si os ha gustado nuestro vídeo danos un like suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo ya sabéis ya sabéis